Continuamos la semana pasada, el INEGI ya dio los resultados definitivos del censo del 2010 y en el caso del Estado de México se confirmó que creció en 5 años 1.175.000 habitantes es decir, una población igual a la de Aguascalientes, completa, igual a la de Nayarit que fue acumulada en toda la historia de esos estados y mayor desde luego que Tlaxcala, mayor que Colima, mayor que otros estados es la pura población en 5 años Así es, y pese a algunos cuestionamientos que se han hecho sobre todo por parte de algunos alcaldes La verdad es que finalmente es el indicador más confiable que tenemos y bueno, el propio INEGI ha dicho que cuando se ha vuelto a hacer por parte de encuestadores particulares los resultados son los mismos Aquí lo que llama la atención es que es el reto que tendrá el próximo gobernador en los próximos 6 años, porque este ritmo de crecimiento demográfico no se va a detener entonces va a tener que atender una población adicional y los rezagos que ya existen de un millón, una entidad completa como Nayarit o como Aguascalientes así de sencillo es el reto que tiene tiene que crear infraestructura para una entidad completa Así es, y no solamente por lo que ya creció, sino por lo que va a seguir creciendo porque el estado diariamente llega en cerca de mil personas y es un reto tremendo y bueno, por otro lado, señalar rápidamente la semana pasada, por fin después de varios meses las autoridades estatales a través de la agencia de seguridad intervinieron en Ocoyoacá para regresar las instalaciones al ayuntamiento Casi 5 meses estuvo entorpecido el funcionamiento de la administración municipal en un conflicto que no debía existir porque el motivo que lo generó ya había desaparecido pero ahí también hubo un fondo político y también una indiferencia de las autoridades estatales para consentirlo, ¿no? Sí, porque el gobierno es parredista y la verdad es que finalmente todo lo que derivó esto fue la creación de un organismo de agua potable que además es una recomendación que acaba de hacer la legislatura y una gran incongruencia aquí, permitir que la gente haga lo que quiera prácticamente porque se generó un conflicto político auspiciado por el PRI además y bueno, permitido por las autoridades estatales hasta que hubo una manifestación del alcalde, le hicieron caso y retomaron las instalaciones, pero las liberaron más bien Sí, yo creo que ya debe desecharse la actitud de su comportamiento de la vida de hechos que para presionar tienen que entorpecer la marcha de una administración también está el caso de un secretario técnico del ayuntamiento de Nesagualcoyo que fue detenido con arma y droga en su poder lo que prueba, lo que decíamos hace ocho días precisamente que había una red oficial de protección al crimen organizado en el oriente del Estado de México Así es, porque bueno, se habló mucho del exalcalde de Tlalmanal Coquera del PRD bueno, pues este funcionario es un gobierno del PRI entonces esto quiere decir que en realidad no se trata de uno u otro partido sino que hay gente de todos lados indiscuidos en el tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada Sí, eso es preocupante porque no respeta color ni signo ideológico la protección, la red de protección porque se puede delinquir impunemente precisamente porque los protegen y este es un caso más de lo que estamos planteando nosotros hace ocho días Así es, y bueno, también rápidamente la semana pasada hubo parlamentarios legisladores, diputados, senadores de diferentes países de América la famosa Confederación Parlamentaria de las Américas que se celebró aquí en Toluca y donde bueno, se trataron diversos temas que lo importante también pues es que se lleven a la práctica que generen beneficios para la población porque bueno, el discurso siempre queda solo en palabra Y que no sea cuestión de turismo parlamentario y también brevemente, ya repusieron los signos en la película Presunto Culpable yo creo que ahí sí se corrigió un problema gravísimo porque había atentado a la libertad de expresión y también atentado al derecho a la información de la gente Así es, el Tribunal Colegiado definió muy acertadamente es un documental importante y además un documental con el que muchísima gente se identifica lamentablemente lo cual quiere decir que nuestro sistema de justicia sigue mal Porque exhibe los vicios y las deficiencias incluso a veces la mala fe de las autoridades que administran justicia o procura justicia y creo que ese era el valor del documental que bueno que ya se repuso Y es un caso que le puede pasar a cualquiera o que le ha pasado a muchísima gente y eso es muy lamentable Sí, en su doble vertiente por una parte la injusticia es que se encarcelan a un inocente y por otro lado propicia la impunidad del culpable Efectivamente, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado queremos agradecer como siempre que han estado con nosotros Macario, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, los dejamos con Johanna los esperamos la siguiente semana y seguimos por internet Sí, esto del crecimiento de la población además es una cuestión fatal que no se puede evitar es decir, el Estado de México recibe a las corrientes migratorias de todo el país que vienen buscando mejores condiciones de vida reclamando aquí incluso a las autoridades de servicios que no les dieron allá en sus lugares de origen y eso complica mucho la atención pues a los problemas de la gente que ya está Sí, la verdad sí es complicado porque mucha gente viene a buscar oportunidades no solo en el Estado de México también en el Distrito Federal pero busca sentarse en la entidad aunque su empleo esté o lo busque en la capital del país y sí, la mayoría de los servicios se demandan aquí es algo pues que la verdad como no es por hacerle este pues el caldo a las autoridades o seguir lo que ellos dicen pero sí es algo que no se ha compensado adecuadamente por parte de la Federación o el Estado con mayor población del país pero no porque estén haciendo solo aquí sino como tú dices por la migración y por la gente que está llegando de otras entidades Yo creo que en este sentido yo siempre respaldo la posición de los gobernadores del Estado de México en el sentido de que hay injusticia en la distribución del gasto público federal en los Estados porque aquí se están resolviendo problemas que debieron resolverse en otras partes y no solamente digo, haciendo nada si son capaces o son incapaces las autoridades para cumplir con sus funciones pero aquí hay un hecho un fenómeno que no se puede negar que es el hecho de que los que vienen aquí vienen buscando educación para sus hijos vienen buscando empleo vienen buscando una vivienda quieren mejorar sus condiciones de vida pero las quieren mejorar aquí porque allá no pudieron si es un hecho ya incontrastable que es real las autoridades federales deberían asumir su compromiso de atenderlos también apoyar más incluso no solamente menos como está ocurriendo en términos si se mide en términos de población así es en el Distrito Federal de hecho hace años hubo un decreto que generó mucha controversia cuando se determinó que ya no se iban a dar permisos para crear más fraccionamientos para construir más casas nuevas en virtud de que el crecimiento del Distrito Federal ya no podía más en el Estado de México lamentablemente pues se sigue dando y eso también genera pues que la gente siga llegando porque dice pues ahí hay ahí sí encuentro cuando que quizá en otros estados también podría encontrar porque bueno mucha gente viene aquí a vivir en condiciones deplorables sí claro porque además precisamente lo que tú señalas del gobierno del Distrito Federal de alguna manera restringió la construcción de viviendas con sus requisitos rigurosos que estableció y efectivamente el gobierno del Distrito Federal el Distrito Federal creció como la sexta parte de lo que creció el Estado de México en términos absolutos en términos globales porque ellos están creciendo como 130 mil habitantes en 5 años aquí estamos creciendo 1.175.000 en 5 años entonces esto yo creo que es una situación que siempre debe preocupar y debe esas medidas se pueden lograr es decir a veces con la regulación del uso de suelo con la licencia de fraccionamiento y todo eso la gestión de impacto ambiental pero que se apliquen de verdad porque también no se aplican sí porque también si las autoridades lo que están haciendo es apostarle pues a que siga creciendo a ver si podemos darles con tal de seguir teniendo un gran recurso porque evidentemente que con esto pueden tratar de presionar para tener más dinero pues eso no es positivo lo que tienen que hacer o podrían hacer aunque muchos han criticado pues es detener ese crecimiento esa migración que llega aquí porque también el Estado de México no da para tanto tiene tasas de desempleo altas no tiene tantas oportunidades como se señala y sobre todo no tiene el recurso fundamental que para la vida de la persona que es el agua que se está agotando y no alcanza entonces sí debe haber algo debe de tomarse medidas para que ya no se permita que sigan creciendo las colonias patiéndose a las ciudades y que además pues están pavimentando las áreas de reserva donde se recargan los mantos aquí sí cada vez como ya hemos mencionado pues tenemos menos áreas verdes tenemos más cemento y pues tenemos también más problemas porque no hay el agua suficiente como tú mencionas para estarle dando a tanta gente y por otra parte hay otras zonas donde se está desperdiciando tremendamente y donde sigue sin sancionarse ese abuso yo quiero tratar volver al tema de Nezahualcóyul porque el secretario del ayuntamiento ya dijo que esta persona ya no era funcionario que ya no era servidor público no sé si sea cierto o no porque puede ser una disculpa y una forma de deslindarse de su comportamiento sus actos ilícitos pero sí era una persona dicen que era secretario técnico del ayuntamiento y además era el principal asesor del alcalde Edgardo Navarro si eso es de cuidado porque una gente tan cercana al alcalde no quiere decir por supuesto que el alcalde esté miscuido me parece que ahí no se puede relacionar de manera tan irresponsable sí claro pero es muy peligroso que alguien tan cercano a un alcalde esté inmiscuido o se esté acusando de este delincuente organizado sí que protegía a las bandas de delincuentes que secuestran extorsionan y asesinan como ya se viola esta de los aboites que confías haber matado a 60 personas que había secuestrado que había levantado y esto sí debe preocupar porque además no vemos un esfuerzo serio un plan un programa de las autoridades para sanear las corporaciones policíacas por ejemplo se detienen a los policías cuando a veces en flagrancia como ocurrió con este que lo detuvieron en flagrancia pero no como resultado de un esfuerzo de depuración sí, eso es lo que hemos visto y también el hecho de que las policías reconozcan los problemas que tienen que no solamente fue el exalcalde de Tlamanalco del PRD sino también policías municipales y policías estatales policías del gobierno del Estado de México actual y ahora pues un funcionario o exfuncionario de un ayuntamiento también del PRI y que prendan los focos de que bueno esto parece que se está reproduciendo o que se está detectando que ya existe que puede ser lo más seguro y entonces las autoridades tienen que tener cuidado de la gente que están contratando también de realmente como tú dices depurar esos cuerpos policíacos que mucho se ha hablado que se ha creado un centro de control de confianza y que no estamos viendo los resultados esperados porque desde luego es evidente que si un grupo de sicarios con tanta facilidad con tanta tranquilidad desde luego impunidad va y levanta a una persona en pleno centro de una ciudad y se lo lleva y después amarece muerto pues solamente con protección de los que tienen el encargo de combatirlo pueden hacerlo efectivamente y bueno aquí en el Estado de México es lamentable que vemos que se están reproduciendo pues los peores vicios si yo creo que había que tener mucho cuidado pero sobre todo investigar porque no hay investigación a fondo y profunda para ver conocer cómo están las cosas en cada lugar así es pues vamos a ver qué sucede con esto o seguramente en el tema de la banda de los agotes vamos a seguir teniendo más información porque bueno se hablaba de 60 cadáveres no se han descubierto todos por lo menos de los que estaban enterrados 10 sí pero digo no han sido todos porque él ha hablado de que existen más todavía y bueno pues seguiremos atentos a esto le queremos agradecer como siempre que ha estado con nosotros Macario buenas tardes buenas tardes y nos esperamos la siguiente semana